Para más información, visita www.nespresso.cl Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde al teléfono y yo lo podría presentar de una manera extensa hablando sobre su labor como escritor, como cineasta, como periodista también o podría hacer la corta y decir simplemente, y así lo voy a hacer estamos al teléfono con Alberto Fugué. ¿Cómo estás Alberto? Gusto saludarte Hola Polo, encantado, gracias por invitarme Oye, 30 años, y por eso estamos conversando, 30 años desde la publicación de Mala Onda y decía yo al principio del programa, un libro que retrata muy bien un momento de nuestra historia y que la verdad que leído 30 años después no ha envejecido para nada o ha envejecido muy bien, que es otra manera de decirlo. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, yo no soy la persona más indicada para hablar, pero ya que estamos, ya que intentemos me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que sí y que siga encontrando lectores y también creo que el recuerdo también es importante medir un libro en cómo se recuerda Hay una impresión que, o sea, yo sé que hay ciertos libros que a mí han envejecido muy bien o que nunca envejecen porque siempre están cerca míos y por lo que me han contado, he visto, y sé, y también cuando uno antiguamente se firmaba un libro en serie, ¿te acuerdas? Uno se enteraba de que el libro es importante para alguna persona y por lo tanto yo creo que cuando alguien es importante no envejece Y cuando uno lee el libro, ahora el 2021, te remite con mucha fuerza y eso tiene que ver con la vitalidad de la escritura, ¿no es cierto? A una época, a un momento, a una sensación emocional Ah, me gusta eso, gracias Y eso, y la verdad que es un regreso a un momento, bueno, en que nosotros somos más o menos contemporáneos, yo creo que soy un poquito mayor que tú así que, pero te remite con mucha fuerza a esos años 80 y a principios de los 80 No, porque, no, sí, y lo loco que, la verdad es que no fue escrito en el momento ahí como que se produce a veces lo que me gusta que se cree que se escribió en el año 80 Claro, el 90, ¿no? Claro, fue publicado en el 91, claro Realmente nació como en el 86, 87 y Matías fue apareciendo y tratando de agarrar un libro o en el principio fue una novela corta pero claro, la mayor cosa que yo quería hacer era hacer una novela política, pero en formato de novela adolescente y lo que yo quería era como leer un libro que yo sentía que no mostraba lo que yo había vivido o como yo veía Chile y en el principio ocurría durante el plebiscito del 88 y Matías era un estudiante universitario y en un momento me cayó la teja que no tenía mucha distancia con el 88 y dos, que me parecía que había algo poco épico a pesar de lo importante que era y que había algo más oscuro y más curioso y más raro y más contradictorio y de repente me acordé del plebiscito del 80 y de la constitución del 80 y Jaime Guzmán que aparecen en la novela como una especie de espermatozoide extraño que circula por el inconsciente Matías Vicuña que le parece repelente y esto se podía mezclar con la época disco y armar una novela como de dictadura pero con otro tono, por así decirlo Uno de los elementos de la libertad del lenguaje que tú usas en el libro hace que leído hoy día resulte muy llamativo y que probablemente para algunas personas puede resultar hasta chocante dado el proceso de de alguna manera de corrección política o de cancelación definitivamente, claro hay ciertos momentos y sobre todo en términos del lenguaje las expresiones, la manera de referirse a las mujeres por ejemplo ¿Cómo lo lees tú en este momento? Bueno, para ser sincero yo no lo he releído el libro se reeditó y yo me cuido me cuido ¿De verdad no abriste una página del libro para su reedición? La verdad es que no La verdad es que de repente se mira se revisa un poquito o uno responde preguntas pero sí, yo trato de que los libros ya terminaron y si hay algo que se pueda y yo a mí creo que los libros no hay que remasterizarlo excepto si es un material periodístico o algo que no tuvo en su momento o le fue mal o algo por ejemplo no sé cómo explicarlo pero mala onda creo que no había que tocarlo y tampoco había que releerlo por miedo por miedo a no querer que pero el libro sí la verdad es que siempre se sigue reeditando pero sí, yo creo que la idea era mía era que el personaje hablara como tenía que hablar que yo para mí era muy importante de alguien como tú por ejemplo veo que yo no sabía quién me podía leer pero si yo tenía mucho miedo que si me pudiera leer el día de mañana alguien parecido a Matías o que ha vivido una experiencia relativamente parecida en edad o en experiencia que ese lector posible le creyera y no dijera que estaba impostando la voz por lo tanto no podía ser políticamente correcto y no podía hablar para la platea si no tenía que hablarle como a sus pares y yo siento que de ahí era fascinante porque ahí yo me di cuenta que ahí había una superoportunidad mía de poder hablar como realmente se habla y no como se escribe claro y eso obviamente que es parte de lo que se celebró mucho en su minuto no solo con Mala Onda sino que también con otros libros como el caso por ejemplo de Sobredosis recuerdo estamos conversando con Alberto Fugué a propósito de la reedición creo que lo hice a propósito hay una escena en que yo meto casi con la cámara como que yo meto a un baño en una fiesta a dos amigos a Matías con Nacho y lo hago hablar como loco porque siempre estaba la idea como que en el baño las mujeres decían cosas o hablaban mal de los hombres por así decirlo una cosa más binaria de la cual yo pertenezco a otra época pero básicamente era como entonces la idea era como ¿por qué no contar un libro donde se sepa cómo hablan los casi muchachos pero eso no es muy antiguo ¿no? cómo hablan los cabros también se lo hace peor los lolos como dijo los lolos como dijo David Gallagher en una porque es una cosa que es muy simpática nunca yo usé esa palabra no es demasiado esa sí que es antigua hay una cosa que es muy aunque curiosamente literaria la gente se olvida que Lolo viene de Lolita ¿no? porque fue un libro que causó mucha conmoción en Chile y de ahí quedó la idea de los jóvenes o jovencitas o jovencitos como posibles enemigos públicos casi ¿no? como algo ¿ah? claro al final yo usaba la palabra Lolo porque está citado David Gallagher en una pequeña colección de comentarios de memes o de grafitis son casi grafitis de rayados de baño pero es interesante de todas maneras porque hay una yo estoy muy honrado por lo que uno de mis enemigos no enemigos míos yo creo que tengo que aprender ya aprendido ya que una cosa es lo que uno escribe y uno es lo que uno es ¿no? pero que Hugo Montes digamos que era premio ah historiador ¿no? y por el premio nacional de historia también sin sin que fuera crítico literario también ataca a la voz de este Lolo Matías Vicuña cuando después básicamente era como ¿quién es él para andar atacando a Matías cuando él tenía también sus sus cosas en Pomaire ahora me he dejado vidrio exactamente sí ahora el este libro y en general tu tu literatura fue leía en su momento como una una literatura claramente post post boom pese a que habían pasado ya hartos años ¿no es cierto? del boom latinoamericano pero visto desde desde probablemente desde Estados Unidos desde Europa que tenía esa esa referencia tan permanente este libro y otras obras tuyas de otros autores también de alguna manera son interpretados a partir de esa referencia ¿sientes que efectivamente hay una ruptura con ese con esa especie de canon establecido a partir del boom o más bien lo escribiste y escribiste en esa época de alguna forma a espaldas de esa referencia? Ah no no o sea uno siempre escribe de dos maneras a favor y en contra ¿ah? uno escribe un libro que quiere leer y uno escribe el libro en contra de los libros que a uno no le gustan uno está y también uno está en una posta o sea yo claramente yo me siento parte y ahora heredero y básicamente son mis padres ahora no porque los padres sean tus padres uno no puede molestarlo criticarlo o coquetear con ellos yo siento que decirles que yo siento que no fue escrito en contra del boom todo lo contrario era usando elementos que ellos me dieron y que o sea yo siento que tiene algo del primer Vargas Llosa con su fascinación con la idea de transformar una ciudad latinoamericana en un lugar como inimaginable como en el caso como Vargas Llosa y Lima claramente está la idea de la voz de Manuel Puig de la cultura popular lo que pasa es que claramente yo no podía hablar de una cultura popular que yo no conocía que era la de los años 50 digamos yo no podía estar hablando de de boleros y tangos y Greta Garbo en cambio si podía hablar como más como Farah Fawcett y el mundo de lo que sonaba en la radio concierto pero en el fondo era lo mismo era como siempre América Latina ha estado fascinado con para bien y para mal con la cultura del exterior porque es una manera de pero siempre la transforma en propia y eso es lo bueno que tiene América Latina que transforma lo externo y lo hace algo extremadamente potente y propio ¿y sientes que o piensas que tal como tú los miras a ellos como padres o abuelos digamos ¿tienes tus propios hijos y nietos desde el punto de vista literario gente que parte escribiendo o se desarrolla escribiendo a partir de tu obra? Uf a lo mejor a lo mejor sí o sea hay que también sincerarse y ser sincero y cuando a un libro a uno le gusta y le impacta incluso te modifica la vida aunque uno no es escritor te modifica la forma en que uno ve el mundo en que uno lo procesa y uno se identifica mucho y uno se siente protegido y abrazado así que mi impresión es que a lo mejor si a alguien le ha gustado Malahonda en su momento lo leyó a lo mejor sí o sea me cuesta decirte sí, sí, sí pero es probable porque así funciona incluso uno termina influyendo para bien o para mal seguro que también uno influye como diciendo no quiero escribir nada parecido a este tipo y eso también es una forma de conversar digamos literariamente creativamente el libro se publicó el año 91 son ya 30 años y se refiere a sucesos ocurridos hace 40 años y lo impresionante es que siguen vigentes 41, claro 41 años, claro que siguen vigentes y estamos ahora en un proceso de borrar esa constitución y escribir una nueva impresionante y bueno y escribir y además es loco que la palabra sigue siendo escribir y leer ¿no? como se lee como se lee escribir todos juntos constituir o sea hace poco me di cuenta que la palabra constitución viene de constituir y que viene también es como uno se puede como uno se va armando ¿no? sí eso me sorprendió gratamente o sea nunca pensé que íbamos a volver a debatir sobre sobre ese particular tiempo en el sentido que se estuvo bien haber optado por el por el año 80 y la constitución más que por el sí y el no digamos ¿no? claro y cómo cómo ves ese justamente en términos de los de los contrastes y de lo que ha pasado en estos 41 años ya ¿cómo ves este proceso? es un proceso tan tan contrastante ¿no es cierto? tan en las antípodas de lo que fue el el proceso de redacción de la constitución en un en pequeños grupos digamos y finalmente en un par de caballeros que decidieron la cosa y que sin embargo me parece que lo que sí hay que reconocer en la constitución del 80 es que responde a la gente que lo escribió o sea de alguna manera es autobiográfica o sea con la idea de la represión del miedo del tratar de acotar el de no dejar posibilidad a lo diferente a la disidencia y el creer que ganaron ¿no? en ese sentido la constitución es bien personal y me parece y creo que no es casualidad y yo no lo sabía no me di cuenta pero alguien me lo conocí el otro día como Jaime Guzmán aparece como como circulando por el libro no sé pero eso me enredé sí oye es a ver un momento como ese yo me acuerdo que si lo que yo quería que me parecía que había algo ahí como que nadie había visto y que a mí me parecía que algo ahí se había cosido o se había armado un brebaje como de Macbeth ¿no? como que como bien dices tú esto se escribió a escondida yo no tengo muy claro quién lo escribió pero me parecía que ahí se consolidó algo porque me parecía también interesante hablar de la dictadura en un momento en que cierta gente o mucha gente incluso gente que yo conocía y probablemente yo como yo tenía 17 años en esa época como aceptaron esto como una realidad que esto era lo que a uno le tocaba y no había mucho más que reclamar me parecía que el 88 era ya muy tarde porque yo ya sabía que había ganado el no me parecía que era mucho más interesado entrar a la fauce del lodo que ver su cadáver claro sobre todo que para una persona de 17 años en ese minuto la prolongación del régimen por 8 años más para que se votara en un plebiscito que en ese minuto nadie pensó que iba a ser un plebiscito legítimo digamos el del 88 parecía obviamente y era no solo parecía era una eternidad una eternidad y el doble de tu vida por la ocasión claro claro porque bueno de haber ganado el CIL la verdad bueno no sabemos no sabemos qué hubiera pasado con esa historia creo que el libro capta sobre todo ahora que está en cuestión también la cosa norteamericana o el neoliberalismo claramente el Santiago que se describe ahí es un Santiago totalmente abierto a recibir a todo lo extranjero y a crear una ciudad como del futuro ¿no? claro y ahora era un y con contradicciones como música disco y la o claro y era un me parecía que era material literal y me parecía raro que nadie en un fondo a mí me parecía raro que nadie había escrito un libro así por eso yo también yo lo hice me atreví digamos ahora claro al principio me di cuenta que yo estaba jugando con fuego cuando leí un trozo del libro en el traído de Scameter a la gente mis compañeros que más o menos de mi edad no les pareció muy bien y ahí me di cuenta que yo tenía fuego digamos en las páginas porque me parecía totalmente normal y justamente choqueaba lo que te parecía que cómo hablan y cómo se refieren y sobre todo la sensación de que los personajes tienen de saben que son privilegiados digamos y saben mandar o sea un amigo uno de los amigos hay momentos hay toque de quea y los padres dicen no ustedes no nos pueden tocar porque somos parientes de fulano de tal y tenemos una tifa y cosas por el estilo oye Alberto bueno desgraciadamente se nos acaba el tiempo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros no a ti gracias por tu lectura increíble como uno va aprendiendo de cosas antiguas todos los días bueno nos tocó vivir experiencias relativamente parecidas Mala Onda está cumpliendo 30 años desde su publicación y acaba de ser reeditado por literatura random con una muy linda portada que reciclamos digamos exactamente Alberto Fuguet muchísimas gracias un abrazo a ti Polo encantado San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación química en cuatro regiones del país Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece bueno ya estamos con nuestro segundo entrevistado esta tarde él requiere poca presentación aunque no podría hacerla bien bien larga ese escritor periodista cineasta también tiene una cantidad enorme de libros publicados de ficción de no ficción también varias películas a su haber además es profesor universitario estamos con Alberto Fuguet esta tarde ¿cómo estás Alberto? muy buenas tardes hola Polo aquí en verano en la ciudad con un día de calor ya estás acá en Santiago ¿no? estoy acá en Santiago ya muy bien disfrutando del calorcito santiaguino y vamos a conversar a propósito de calorcito vendría bien una piscina vamos a conversar acerca de este libro que acabas de publicar que se llama Rebalsar debería mentir como en Zoom se puede mentir con imágenes en audio cuesta más estoy en una piscina acá pero no estoy en la zona ya bueno en todo caso Rebalsar la piscina mental se llama tu libro lecturas en primera persona un libro que es una colección de ensayos uno podría decirlo en términos bien formales una colección de ensayos sobre literatura pero claro al leerlo es de alguna forma pero eso quería decir eso quería decir si 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 no 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 absolutamente hablar de ensayo literario en verano es como que onda no 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 esto se puede leer perfectamente con las patitas metidas en el agua y en chorro si 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 oye a ver porque este libro que contiene entiendo ensayos que son artículos que tú ya habías publicado y algunos otros inéditos por qué no primero me pareció atractiva la idea cuando me lo propusieron de yo lo entendí como hacer un libro con texto pero que fuera corto y que tuviera un tema que no fuera una especie de y aprendido muchísimo que no que no sea una recopilación y que justamente yo sabía que salía en enero y se había muerto entre medio Juan Forn y me interesaba siempre la metáfora de la piscina y también pensé más allá de las metáforas más duras como sumergirse o zambullirse también me parecía la parte que siempre se ha criticado de cierta cultura desde la cultura dura por así decirlo que que lo liviano es pecado que que lo que lo inteligente tiene que ser inentendible que no se puede compartir que que uno puede hacer dos cosas al mismo tiempo o sea me encantó lo que tú me dices que uno puede leer en una piscina libros sobre literatura que te dan ganas de seguir leyendo digamos o lavando son experiencias físicas también y de hecho en tú hablas también de cierta experiencia física en la propia lectura partamos por la que tiene que ver con con el el subrayar el marcar el escribir ¿no cierto? sobre sobre el libro partamos con con la lectura porque hablas de leer de releer de escribir hablas de los lectores de los escritores también pero partamos por por el principio por la lectura ¿cómo en tu recuerdo cómo comienza tu interés por la lectura y por qué se hace importante para tu vida? bueno leer ahora significa muchas cosas y quizás pueden mostrar ahí pero bueno yo me creé en una era análoga que es distinto a criarse ahora pero yo creo que por competencia básicamente yo 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 como casi como por citar a Sabine Dreiter que ahora está muy de moda casi como por una cosa alfa de competir entre nosotros entre y por nosotros de mis compañeros de curso y de barrio donde habían dos ritos uno era comprar libros no por internet pero algo parecido que eran libros infantiles que eran como financiados por el Estado y te llegaban al colegio y era público entonces cuando uno no pedía uno se sentía era como una especie como de capitalismo mezclado con no sé algunos lograban hacer tele y el otro era paseos a la biblioteca que era un rito y era también había algo de competencia quien sacaba la máxima cantidad y quien podía leer los libros antes entre otras cosas para comentarlo entre todos entonces para mí la lectura a diferencia de Chile que era lectura obligatoria que estaba eso en el curso a nosotros siempre nos inculcó que leer era una forma como coleccionar discos y tus primeras lecturas son en inglés entonces pero por supuesto y tu primera escritura también no bueno las cosas que uno supongo que tiene que escribir en el colegio ah bueno claro eso sí pero más bien un poema en mamá que como que ganó un premio pero creo que la competencia no era dura pero no yo creo que solo he escrito si bien tengo pendiente y me muero de ganas de hacerlo escribir en inglés yo creo que podría me llama la atención que no lo haya hecho antes porque realmente es mi lengua sí yo siento que la idea de empezar a pensar en escribir o ser periodista o usar la pluma tiene que ver con tratar de dominar el español y idioma nuevo y sobre todo al principio porque yo me había dado cuenta que si uno escriba bien o mal la gente nunca nunca lo ha escrito es raro porque al principio me di cuenta que si uno escribiera lo que escribiera no te pillaban el acento pero después me di cuenta que uno también podía manipular el lenguaje para que tuviera un acento el que uno quería ya sea el acento parecido a que yo quisiera tener o incluso uno podía lograr hacer hablar que otra gente hablara y pillarlo en su acento o sea también me di cuenta que el castellano permite muy rápidamente captar el acento de los personajes si una persona una persona es como prejuiciosa o de cualquier sector social basta meter dos o tres cosas para captarle oralmente la voz como se dice ¿no? y tú cuando llegaste a Estados Unidos hablabas con acento muy marcado ¿no? no primero no hablaba lo que yo tenía era tenía un oído privilegiado y porque supongo que hablo mis padres hablaban de vez en cuando peleaban en castellano pero todo el resto de mi vida eran en inglés pero mi abuelo me hablaban en español yo a poco llegué a un territorio pero yo no sabía leer ni hablar en castellano pero sí lo escuchaba y poco a poco sí y lo primero era dominar el acento porque los niños eran muy crueles uno podía como dice en My Fair Lady daba lo mismo lo que yo dijera pero tenía que decirlo bien pronunciado y bueno pronunciado mal porque cuando yo empecé a pronunciar bien era visto como ciútico claro y me decían no sé si es roto o es ciútico por ejemplo yo cometí un grave error digamos en un colegio como que a la señora empecé a tutear a la señora que hacía a la señora del fiosco como que hacía el aseo y a los profesores les trataba de tú y me explicaron que no que una manera de distanciarnos en Chile era tratar a la gente pobre como si fuera realeza y tratar a la realeza como si fueran cercanos y creo que fue una gran lección la aprendí rápido y uno lo da hasta el día a la hora de la tela aquí estamos con la señora tanto sin ver tú ya sabes muchas cosas de lo que están diciendo claro esas terribles lecciones que uno aprende de niño y claro y con esa experiencia el haber llegado ¿a qué edad llegaste de vuelta a Chile? bueno de vuelta yo nunca estuve en Chile a la tierra de mis padres digamos a los once a los once años ahí fue tu primer contacto con Chile y con el idioma español y con el idioma español de verdad claro es llamativo que porque tú lo dices al principio del libro de alguna manera empiezas a escribir con un idioma prestado por decirlo así no el propio y eso me imagino que tiene sus consecuencias no sé cuáles podrán ser pero no pero algo genera sin duda o sea lo tremendo y eso ya como era hablar para terapia ya he perdido un idioma pero en el fondo no lo perdí porque lo hablo quizás mi acento ya no es tan perfecto pero me demoro como 48 en recuperarlo y mucha de mi vida la hago en inglés la leo pero la ventaja de enfrentarse a un idioma nuevo si eres capaz de dominarlo que no es del todo tuyo entonces te da un grado de libertad tremendo y hacer cosas que quizás los nativos como lo que hablábamos antes el captar como habla la gente y que uno puede yo al principio de verdad yo empecé a escribir porque pensé que uno podía demostrar que uno no tenía acento pero si te iban pillando por palabras que la gente no usaba y ahí donde salían los ciúticos como yo decía como bestón es como no o por ejemplo una gran lección también es como consideraban que yo escribí como íbamos a tomar 11 y me dijeron si eso se puede escribir se puede decir porque si tú lo escribes ya te delata ¿delato qué? no, no es que hay una vía oral o puerta adentro a lo mejor existé pero no, no yo ponía 11 con mayor razón claro un país lleno de esas reglas claro si era 11 era con ese o con eso es lo que tengo hasta el día de hoy un país lleno de una serie de reglas tal como está tú lo mencionas en el libro tal como existe en el mundillo literario estamos conversando les recuerdo con Alberto Fugué a propósito de su libro Rebalzar la piscina mental lecturas en primera persona cuando hablas de este manual de las buenas costumbres literarias y un manual no escrito obviamente pero que es finalmente secreto y no tan secreto como tú lo manifiestas y lleno también tal como la sociedad chilena de cosas correctas y cosas incorrectas lo terrible encuentro yo es que uno adopta muchas veces las cosas para algo tan fundamental como es leer y elegir su lectura bueno y sin querer también al elegir tú dime dime lo que lees te diré que eres también claro entonces si tú solo lees cosas pasar de moda o te niegas a leer lo que lo que no todo el mundo está leyendo también ¿no? porque existe realmente estas modas que todo el mundo tiene que estar leyendo me acuerdo que yo me di cuenta que todo el mundo estaba leyendo a Milán Kundera entonces yo al tiro me puse rebelde porque me parecía que esa era más una carta para demostrar que uno estuviera de moda y era culto pero no necesariamente porque te gustaba yo creo que lo que uno tiene que leer es lo que realmente te da la gana o otra manera es leer dependiendo de tu salud mental o tu estado de ánimo si a ti te mandan ahora a vivir a Tokio te recomendaría leer literatura japonesa porque es algo que tu cuerpo y tu mente lo necesitan o si alguien o sea en los libros hay de todo hay libros sobre duelo hay libros sobre separación hay libros sobre aventuras hay libros sobre colegios hay libros sobre trabajo es buscar el libro que te acomode en el momento adecuado y ahí se arma una reacción que yo creo que es visceral carnal química y cursos físicos yo recuerdo hace algunos hartos años ya en algún minuto creo que fue un librero que me comentó me dijo cuando tu habías tu Alberto Fugui habías recomendado no 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 tu habías recomendado el guardián en el centeno bueno que tiene distintas traducciones de Catcher in the Right se había agotado en las librerías en Chile pasaste y tuviste conciencia en algún momento de ser de tener esa influencia de ser efectivamente un referente en de alguna manera establecer un canon estoy empezando a darme cuenta ahora yo creo que el libro quizás tiene que ver con empezar a tirarse a la piscina ahora también como donde se encuentra más que tecla uno puede tocar pero si yo creo que o sea yo no sabía algo intuía y yo sé que el cazador tiene algo que ver con mala onda a pesar de que es un libro mucho más importante mucho más clásico anterior y más la onda trata de robarle mucho que yo creo que cuando uno escribe uno tiene que escribir y en este caso creo que realmente tengo muy pocos tengo más textos en cine pero yo creo que cuando uno escribe a favor de alguien a uno le sale mucho mejor que cuando uno escribe en contra y me llama la atención la cultura de como a este bueno es trozar y yo entiendo el morbo y el deseo pero generalmente muchas veces yo prefiero pasar de escribir en contra de alguien y hacerme el leso y cuando hay que escribir ya sea dentro de un texto o dentro de una película o escribiendo textos para la prensa por así decirlo o simplemente por ejemplo ahora yo estoy armando un libro que a ver si puedo este año terminarlo porque estuve hace unos años atrás y se me fue de las manos pero ahora que está cumpliendo 75 años su publicación me parece que papelucho es fundamental y una de las cosas que yo creo demostrar que papelucho hay que leerlo de otra manera y claramente papelucho no está ahí en este libro porque da para un libro entero pero sí yo creo que en la medida que alguien te recomienda algo con el corazón como te recomiendan un disco o película los libros adquieren otro tipo de sustancia no simplemente decir si hay que leer a Kundera porque todo el mundo lo está leyendo claro hay mucho claro y lo hubo yo creo que en nuestra generación somos más o menos de la misma generación mucho de pose probablemente la hay hoy día también con otra en otro a lo mejor no se manifiesta tanto en la literatura pero si efectivamente en cierto ambiente fue muy influyente el tema literario y qué estabas leyendo y qué autores y qué textos más o menos dominabas o incluso con qué andabas debajo del brazo pero también dicho eso si tú andas con el libro incorrecto también se te abren otras puertas o sea la gente cree que solo solo hay una especie de portal hay muchos o sea todo lo que tú me estás diciendo es verdad pero si yo voy a ciertos barrios o a ciertas fiestas o lo que sea con leyendo a Ginsberg quizás más que más que ser un par y a lo mejor me transformo en encuentro a mis propios pares por ejemplo que es lo que pasa con Bukowski y ahora sobre todo que está súper dividido también Bukowski da para textos mucho más largos pues a mí me di cuenta que una cosa divertida de este libro fue que fuera corto que fuera rápido que fuera enchete que fuera coherente y ver todo lo que queda afuera digamos porque me di cuenta que tengo muchísimos textos de este tipo que a mí me gustan y creo que si bien yo entiendo que a todo el mundo le gustan más las novelas a mí yo me entretengo mucho escribiendo este tipo de cosas Alberto tu nombre es obviamente al final del libro muchísimos escritores una lista gigante tus agradecimientos pero le dedicas páginas a un puñado a uno ¿cómo hiciste esa elección? está bueno está que se yo Tobias Wolff está Sam Shepard está William Styron hay varios chilenos también hay gente nueva si hay nueva si la idea era un poco primero yo no soy crítico literario entonces yo no tengo en mi maleta digital por así decirlo todos los libros que se han publicado más o menos que más o menos todo el mundo entre comillas todo el mundo digamos ha leído o sea y no es que yo tenga yo más bien yo he vivido otras cosas y alguna vez escribí de cine tampoco fui crítico de cine por mucho tiempo la gente cree que yo fui crítico de cine pero he escrito más de cine entonces primero ver de qué de qué yo he escrito de libros o de autores y después claro ver cómo ordenar me di cuenta que no quise meter a ninguno de los mayores realmente o boom sino aquí imagínate como lecturas como freaks literaturas que no están del todo canonizadas que no son como los sospechosos de siempre claro si me encantaría hacer un libro el día de mañana de yo tengo mucho material del boom pero me parece que es menos sexy pero también he escrito sobre el boom pero claro lo principal es que yo no escrito de todos y ahí yo creo que yo no podía elegir entre cuáles tantos libros de tal autor si nunca escribí de ellos porque además y eso es una gracia de ser escritor también que no estás obligado a leerlo todo uno termina leyendo y a veces escribiendo de los autores que realmente te importaron porque no era mi pega escribir de libros uno de los capítulos muy entretenidos que tiene el libro es el de cuando hablas de los otros escritores y del mundo de las ferias de las ferias literarias y de lo que significa de lo que significa eso y yo me he encontrado me ha tocado entrevistar muchos escritores y con algunos que parecen disfrutar bastante de las entrevistas de las conversaciones y otros que lo toman como el peor de los castigos ¿cómo es para ti? todos ambos contigo ahora un placer yo creo que depende el momento que te pilla el que momento qué significa el libro para ti cuánta vergüenza te da el libro y cuánta experiencia tienes pero si te da vergüenza ¿para quién lo publica? no porque muchas veces ah no es que ahí hay otro análisis no no los mejores libros son los que te dan mucha vergüenza pero cuando uno es muy muy tímido o sea es como diciendo no puedo creer que haya escrito tan tan personal no te dan ganas de uno está muy a la defensiva que el periodista puede ser capaz de comentarte preguntarte cosas como que van a revelar el secreto del libro por así decirlo digamos que uno escribe un libro contra la familia y uno no quiere que la familia se entere o tú se dice algo muy muy privado pero uno con el tiempo uno tiene que mejor decir que no con el caso mío es como profesor no hablar pero si me tinca la entrevista y la persona con quien voy a hablar disfrutarlo como si fuera simplemente una conversación y no una entrevista que un poco lo que yo trato de hacer cuando yo entrevisto a gente como una entrevista es una conversación que son cosas distintas tú no has cometido ningún crimen que siempre es como la razón y tú dices me está llamando la prensa Dios claro y ahora me va a llamar la PDI después claro uno detrás del otro claro pero ahora yo me doy cuenta que escribí más allá de lo que opina ciencia crítica o lo que sea otra gente no es un crimen porque es de un crimen y no a la defensiva entonces ahora no me da miedo pero a lo mejor esas personas con que tú has hablado no sé en qué estado mensal han estado o emocional estoy recordando uno que posteriormente se hizo muy famoso bueno pero que no eras tú Alberto Fugué muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna no no encantado de verdad encantado y encantado de pasarlo bien leyendo un libro de libros así que no quiero que la gente pueda no tenerle miedo a la lectura sin duda rebalzar la piscina mental lecturas en primera persona Alberto Fugué ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco muchas gracias un abrazo a ti Polo hasta la próxima hasta chau bueno ya nos vamos viene Cartas Notables con Barba del Espejo luego nada personal con Matías del Río María José Soto Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto Arturo Fontena Andrés Benítez Sintonía Crónica Discografía con Barba del Espejo y Rodrigo Santa María a las 8 y media nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más